Música Buen trabajo de la Federación de Ciclismo en las últimas semanas para apoyar a los deportistas en el Mundial de Ciclomontañismo en España el BMX en Argentina donde ganó Mariana Pajón y con la selección de pistas que ganó el Panamericano en Chile el ciclismo se mantiene como el deporte que más medallas y triunfos le entrega al país con 6 oros la selección de pistas se impuso en el Panamericano y le ganó a delegaciones como Estados Unidos y Canadá el título Panamericano de pista de Chile fue la revancha para Colombia después de la presentación en los Juegos Panamericanos de Toronto Fabián ratificando ese buen momento por el que anda lleva un año y medio demostrando que si no es el mejor es uno de los mejores velocistas del mundo y por otro lado muy contento con el rendimiento de Juan Esteban Arango que pues otra vez vuelve a subirse a lo más alto del podio en Chile la selección colombiana conquistó 6 títulos Panamericanos ahora sigue Cali el 30 de octubre luego seguimos con Nueva Zelanda, Hong Kong terminamos en el mes de marzo con el campeonato del mundo en Londres resultados que ilusionan de cara al gran objetivo los Olímpicos de Río 2016 en este momento tenemos clasificado el equipo de persecución y el Omnion y estamos en el camino de clasificar el Omnion femenino que gotica a gotica estamos sumando la próxima cita para los pisteros colombianos será el mundial de Cali en noviembre